Muy buenos días chicos, hoy miércoles 22 de abril nos toca ver los primeros años después de la conquista. Recuerda que estuvimos viendo acerca de Cristóbal Colón cuando llegó de Hernán Cortés y de toda esta pelea que hubo para que pudieran adueñarse de algunos territorios. Muy bien, con la victoria de los españoles sobre el pueblo mexica, en 1521 inició una nueva etapa que se llamó Colonia o Virreinata. En esta etapa los conquistadores se extendieron sobre el territorio, hicieron nuevas formas de gobierno, cambiaron el paisaje, debido a que trajeron animales y empezaron a cultivar y comenzaron a tener una cultura totalmente distinta. La convivencia de los españoles e indígenas y africanos, recuerda que los africanos eran las personas que traían desde haciendas o minas, dio lugar al mestizaje y a las castas. Recuerda que el mestizaje y las castas, o las castas, eran aquellas mezclas de personas que tenían un cierto poder adquisitivo mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían una posición social mejor y se juntaban con gente que tenía posición social menor o se podría decir que se mezclaban. Muy bien, el primer gobierno de Nueva España fue, adivina de quién, adivina, exacto, de Hernán Cortés. Este periodo de su primer gobierno fue de 1521 a 1524. Él repartió las primeras tierras, que se llamaban encomiendas, a los indígenas para que trabajaran para los capitanes y soldados. Existió lo que fue la primera audiencia en 1528, la cual fue designada por la corona española. Esta se encargaba de gobernar Nueva España. La segunda audiencia se estableció en 1531 y se preparó para llevar a cabo el virreinato que abarcaría de 1535 a 1820. ¿Cómo ves? Muy fácil, ¿verdad? Y súper interesante. Es interesante cómo ver... Bueno, que nosotros veamos toda la transición que ha llevado esta... Esta parte en la que formamos, o que es parte de nuestra historia. Cómo la organización social venía desde antes. Y cómo siempre había estatutos, o había leyes, o había normas que teníamos que seguir. Qué simpático, ¿no? Que siempre hubo un orden. Ahora, para el trabajo del día de hoy, vas a hacer un bello y hermoso mapa mental. ¿Qué te parece? Recuerda que un mapa mental debe contener dibujos que expliquen las ideas principales. No puedes poner texto, sino que tus ideas deben ser de dos o tres palabras. Debes tener una excelente letra, debes tener orden y debe tener color. Es decir, que deberá estar coloreado. Y deberás hacerlo en tus hojas opcionales. Acuérdate que en clase yo siempre te pongo un ejemplo de cómo debes hacer las cosas. Sea una paráfra, sí, sea un mapa mental, una síntesis, un cuadro sinóptico, etc. Así es como debe quedar tu trabajo. Recuerda que tienes hasta antes de las seis de la tarde para mandar tus trabajos. Te recuerdo que debes mandar tus trabajos con un asunto diferente. Vas a abrir tu correo o el correo de papá. Vas a subir tus tareas. Y en el asunto le vas a poner tarea de español. Te pido, por favor, y con mucha precaución, que no mezcles tareas. ¿Esto para qué? Para que nos sea más fácil a Miss Eli, al profe de música y a Miss Gloria, y a mí también, buscar tus tareas. Te pido que si te dejo una o más tareas, vengan en el mismo archivo. O sea, en el mismo correo. ¿Sí? Recuerda que si tu trabajo no cumple con alguna de estas especificaciones, te lo voy a tener que regresar y lo vas a volver a hacer. Recuerda que tu letra tiene que ser legible. ¿Qué quiere decir eso? Que no nada más la entiendas tú, sino que cualquier persona que lea tu trabajo pueda entenderlo. Muy bien, yo espero que te haya gustado la clase. Me dio mucho gusto volver a saludarte. Y, pues, manos a la obra. Vamos a empezar a trabajar. Ten un muy buen día. Hola. 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 Gracias.